hola chicos me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy en esta su clase de español recuerden tener a la mano su cuaderno de apuntes su lápiz su borrador pueden hacer uso también de lapiceros y de colores o marcadores iniciamos en la página 17 de nuestro libro las notas finales para la exposición recuerden chicos que seguimos todavía con la exposición en su cuaderno con la idea de darle forma al texto que expondrán redacten el guión del tema a partir de las notas que prepararon como respuesta a cada pregunta para ello consideren que la información sea suficiente se respeten las ideas de los textos originales las citas textuales que utilicen estén indicadas con comillas las comillas son estos chicos las palabras que introducen oraciones interrogativas quien como cuando donde porque tengan acento gráfico y vayan acompañadas de sus respectivos signos de interrogación los textos sean breves y que las palabras utilizadas para enlazar diferentes ideas y párrafos sean las adecuadas exista una relación lógica y coherente entre los títulos y el contenido recuerden chicos que es muy importante no mezclar investigaciones si ustedes ya eligieron un tema exponer todo tiene que ser con respecto al tema que ustedes hayan elegido si ustedes mezclan luego no se entiende lo que están exponiendo y luego le hacen pregunta de lo que ustedes no podrían explicar en su momento ya que ustedes están exponiendo un tema porque ese fue el que investigaron pero si ustedes lo mezclan o comparan con otro que no investigaron la verdad chicos se van a meter en problemas porque cuando les pregunten no van a poder dar respuestas elijan y diseñen los materiales de apoyo que requieren en este caso lo más útiles son usar carteles entre todos comenten cuáles son las características principales los carteles de apoyo para la exposición a partir de su guión de exposición elaboren carteles de apoyo elijan sobre qué tema o subtemas necesitan hacerlo consideren que el apoyo visual que les proporcionarán debe servir para organizar información relevante y facilitar su comprensión o amplificar la también cuiden que antes de continuar con la siguiente página chicos recuerden ustedes que el cartel que ustedes presenten para apoyar su exposición debe de tener mucho que ver con el tema que van a exponer por ejemplo si ustedes van a exponer acerca de transportes terrestres no vayan a incluir transportes marítimos como el barco porque el barco no anda en la tierra o si entonces a eso se refiere chicos los textos los textos contengan información relevante del tema y sean breves el encabezado del texto y las ilustraciones se relacionen con el tema también entre sí el formato y la distribución de los recursos gráficos sean los que corresponden con el tipo textual además de ser atractivos y comprensibles visualmente recuerden chicos que ustedes pueden utilizar imágenes que recorten de revistas periódicos o de que compren láminas ilustrativas pero también ustedes tienen la opción de dibujar la revisión de los borradores intercambien sus trabajos el guión para exponer y los materiales de apoyo con otro equipo el uso del punto y seguido del punto aparte así como el de las mayúsculas después del punto y de los nombres propios verifiquen el empleo de las palabras para relacionar un párrafo con otro y para darle continuidad al texto hagan las correcciones que consideren que mejorarán sus textos producto final preparen la versión final de su trabajo pasen en limpio el último borrador es momento de realizar la exposición recuerden alternar la información de sus notas con el contenido de los carteles de apoyo hablen fuerte y con claridad para que todos escuchen y comprendan lo que digan al finalizar pregunten a sus compañeros si tienen alguna duda respecto a lo presentado o si quieren hacer algún comentario de ser así escuchen con atención y traten de responder las dudas que planteen ustedes chicos van a entregar un trabajo final o un producto final de su exposición recuerden que en clases anteriores ya hemos estado viendo el tema que ustedes iban a elegir de manera personal y cómo le vamos a dar seguimiento para llegar a la exposición ustedes van a realizar una exposición de 5 minutos chicos la van a grabar máximo 10 y la van a enviar vía whatsapp o correo electrónico a su maestro quien se encargará de compartirlas con los demás alumnos en dado caso que alguien no tenga la posibilidad de grabarse van a entregar su trabajo mediante fotografías o en físico en algún momento cuando se regrese a clases continuamos autoevaluación es momento de revisar lo que aprendiste lee los enunciados y marca con una palomita las opciones con las que te identificas y lean las opciones chicos y vayan contestando con una palomita donde dice lo hago muy bien lo hago a veces y puedo mejorar necesito ayuda para hacerlo recuerden que si no tienen su libro o sus copias pueden copiarlo en su cuaderno y contestar ahí recuerda que también puedes pausar tu vídeo para que puedas copiarlo con calma bueno chicos con esto damos por concluida la actividad del día de hoy me dio mucho gusto estar con ustedes y recuerden de enviar su trabajo nos vemos en nuestra próxima clase hasta pronto